Gracias María Antonieta, 7 de la mañana con 16 minutos, saludamos al doctor César Cornel, ¿cómo le va doctor? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Cegarra, gracias por la oportunidad, un abrazo desde la ciudad de Quito. Gracias a usted por aceptar la invitación. La ley de extinción de dominio, ayer he dialogado con el asambleísta Esteban Torres, he dialogado con el vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, por este tema, está en el debate, primer debate se dio, pero hay algunas observaciones que se hacen también de lado y lado. Bueno, ¿cuál es la lectura que le podemos dar a esta normativa que sin duda requiere el país, doctor? La corrupción mata y se alimenta de la impunidad, por ello es urgente que el Estado garantice desde los hechos y el derecho todas las posibilidades, no solamente para prevenir y denunciar la corrupción, sino también para buscar recuperar aquellos bienes y aquellos recursos producto justamente de aquellos actos ilícitos vinculados con la corrupción. Sin embargo, una ley de extinción de dominio debe ser discutida con muchísimo detenimiento, con muchísima precisión para evitar violación a algún derecho constitucional o para evitar que se convierta, por otro lado, en una norma ineficaz. En ese sentido, es importante sí dotar a los jueces de esta herramienta de carácter legal para implementarla en el ámbito judicial. Sin embargo, se deben cuidar muchos detalles para evitar que se violen derechos o que sea una norma ineficaz. ¿Muchos consideran que puede ser una persecución con esta normativa en determinado momento y dependiendo de quién esté en el gobierno? Por supuesto. Si la ley no está delimitada claramente, tanto las competencias de jueces y tales como los mecanismos en que se van a implementar esta recuperación de los capitales podría caerse, obviamente, en la subjetividad y la subjetividad siempre va a acarrear consecuencias, como por ejemplo la posibilidad de una persecución. Sin embargo, hay que ir a lo de fondo, y es que una ley de extinción de dominio, que es necesaria, debe ir acompañada de algunos aspectos, como por ejemplo el tema de los recursos. La experiencia y el tiempo nos ha enseñado, licenciado Segarra, que una ley sin recursos se convierte en una mera declaración de buenas intenciones. En ese sentido, es fundamental que la Fiscalía cuente con el personal adecuado, los recursos adecuados, que también los jueces y los defensores públicos estén debidamente capacitados, especializados, y que tanto a los juzgados, a la Fiscalía, a la Defensoría Pública, se dote de recursos necesarios para poder implementar estas normas de manera apropiada. Repito, una ley sin recursos se convierte en una mera declaración de buenas intenciones. Usted ha topado un tema que es el de la capacitación, y de hecho era una de las observaciones que hacía la Fiscalía General del Estado en ese sentido. Porque, ok, vamos a tener la normativa, pero no hay la capacitación adecuada de los jueces para poder aplicar, entonces, ¿qué hacemos? Sin duda, es una profunda preocupación. Ahora bien, qué importante es también que una ley de extinción de dominio por concepto incluya varios aspectos que son importantes, como por ejemplo, incentivos para la denuncia, como por ejemplo garantizar el anonimato de las denuncias, que estén debidamente capacitados y especializados jueces fiscales y defensores, pero que también las investigaciones sean debidamente confidenciales o se garantice la reserva. Por supuesto, también la cooperación internacional, porque no nos olvidemos que en muchos casos estos bienes o este dinero es automática e inmediatamente retirado del país para ser enviados a países fiscales, a cuentas offshore o a otros países que no tienen legislación apropiada para garantizar justamente esta recuperación de capitales. En ese sentido, la cooperación internacional es fundamental. Pero también hay que ir a una discusión, digamos, supranacional. Es decir, que otros países de la región también mantengan y que puedan en el menor tiempo posible generar esta normativa de recuperación y de extinción de dominio, ya que si sólo lo hace el Ecuador, obviamente la eficacia tendría únicamente dentro del territorio ecuatoriano. ¿Se requiere firmar acuerdos con los países para poder lograr el objetivo? De lo contrario, nos quedamos también con los brazos cruzados. Por supuesto, y esto debe ir acompañado también de procesos judiciales ágiles. El pueblo nuestro es muy sabio y dice que justicia que tarda no es justicia. Y lamentablemente, en muchos de los casos, la corrupción, y esto hay que decirlo y lo repito siempre, la corrupción se alimenta de la impunidad. Y la impunidad se genera también cuando hay retrasos absolutamente injustificados por parte de la Administración de Justicia para la resolución de algunos casos. En ese sentido, qué importante es la celeridad, eso sí, respetando las garantías básicas del debido proceso. Otro de los temas dentro de esta normativa que se analiza también dentro del organismo legislativo es si esto puede ser con efecto retroactivo o no dentro de la parte jurídica. Por regla general, una ley no puede ser de carácter retroactivo. Por regla general, una ley tiene que tener vigencia para los venideros, es decir, de aquí que se apruebe en adelante. ¿Y qué hacemos con los casos que se han generado en los últimos tiempos? O sea, es ahí donde el ecuatoriano común y corriente dice ya basta, que se han llevado prácticamente el país. Sin duda alguna es un tema por resolver, pero también hoy existen algunas herramientas, licenciado Segarra, que ya están en la ley, que no necesitamos esperar a la ley de extinción de dominio para aplicarlas, como por ejemplo, se puede ya establecer al inicio del proceso judicial las diferentes medidas cautelares para evitar que estos bienes sean desaparecidos, los enajenados y puestos en otras manos. Es decir, herramientas también ya existen hoy en día. El tema también es cómo se están aplicando y si existen los recursos para justamente aplicar esto de manera amplia y por supuesto de manera oportuna. Y eso es fundamental. La justicia debe comprender que no se trata únicamente de perseguir ciertos corruptos porque son noticia y porque son hoy la coyuntura. No, hay que perseguir todos los delitos en todos los casos. Y para eso existen herramientas que, obvio, la ley de extinción de dominio sería una herramienta aún más efectiva y que va a acortar o que busca acortar los tiempos y los plazos, pero que sin los recursos y el personal apropiado podría quedar únicamente en una mera declaración de buenas intenciones. Sin eso hay que preocuparse también. ¿Falta agilidad en la justicia entonces o qué? Por supuesto. Y en muchos casos es por falta de recursos. Y en muchos casos es también por falta de personal. Es decir, no siempre hay que mirar, obviamente, esto como un tema de corrupción sobre corrupción, sino también en algunos casos por falta de recursos. Pero repito, lo de fondo, lo importante es que el Ecuador trabaje para que los hechos y en el derecho se pueda evitar, se pueda denunciar, pero también se pueda sancionar con la recuperación de los robados, la corrupción en nuestro país. Pero esto es un tema que no puede quedar aislado. Es decir, la ley de extinción de dominio no es suficiente. Hay que trabajar en muchos otros aspectos. Esto es solo el tema legal, pero también hay que trabajar en el ámbito judicial, con la dotación de recursos, con procesos judiciales eficientes e independientes. También con el ámbito educativo, la educación en las aulas y en los hogares, para evitar la corrupción, para evitar también normalizar la corrupción. Tenemos que trabajar también en el ámbito político, que los partidos políticos entiendan el rol fundamental que tienen al momento de elegir sus candidatos. No puede ser posible que personas que están siendo sindicadas por temas de corrupción aspiren a la Asamblea como si fuese un premio. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Y, por supuesto, el rol que también tenemos nosotros como sociedad, que tienen espacios como este de discusión en los medios de comunicación. La investigación y el seguimiento de la denuncia de estos casos, por supuesto que generan preocupación e indignación en la ciudadanía. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a usted por la oportunidad. Un abrazo a quienes nos ven a través de Telegrama. Gracias, doctor César Coronel. Hacemos la pausa.